Según el Ministerio Público, Bayron Sánchez Corzo, exsecretario privado de la Presidencia del Congreso de la República, e implicado en el desvío de 82.8 millones de quetzales, fue capturado el 24 de junio en Estados Unidos y ahora esperan su deportación a Guatemala. El pasado 24 de julio en Los Ángeles, California, Estados Unidos, fue capturado Bayron Sánchez Corzo, exsecretario privado de la Presidencia del Congreso de la República, implicado en el desvío de 82.8 millones de quetzales del legislativo a la Casa de Bolsa Mercado de Futuros, ocurrido en 2008. El Ministerio Público fue notificado un día después de la detención. Él evidentemente a través del proceso que se estaba haciendo tenía una orden de captura internacional, que estaba en ficha roja de Interpol, y efectivamente a él lo detienen ese día a las 8 de la mañana. El estatus de ilegal de Sánchez Corzo en Estados Unidos evitará el trámite de la extradición y el Ministerio Público espera su deportación. Él evidentemente tenía un proceso de extradición pendiente al momento de la captura, sin embargo, ese debiera haber sido el procedimiento que se tendría que haber seguido si hubiera estado un estatus de ilegal en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos no tiene a personas ilegales dentro de su territorio por consiguiente al haber sido detenido. Ellos lo van a proceder a enviar directamente a Guatemala como deportado. Según investigaciones del Ministerio Público, Sánchez Corzo, se valió de su puesto como secretario privado del expresidente del legislativo, Eduardo Meyer, para realizar las transacciones a la Casa de Valores, con lo que se habría beneficiado con alrededor de 89 mil dólares en comisiones. Sánchez Corzo tuvo la capacidad de directamente tomar ciertas decisiones que no estaban dentro de sus funciones y evidentemente él incurrió en abuso de autoridad al empezar a gestionar los préstamos que se dieron, perdón, las inversiones que se dieron en MDF. Aunque el Ministerio Público desconoce cuánto tiempo podría tardar Estados Unidos en deportar al exsecretario privado de la Presidencia del Congreso de la República, esperan recibir la alerta correspondiente para que cuando llegue a Guatemala, la Policía Nacional Civil pueda hacer efectiva la orden de captura en su contra. Por este caso, el expresidente del Congreso, Eduardo Meyer, junto con Raúl Girón, exrepresentante legal de la Casa de Bolsa, esperan inicio juicio en su contra. Se tiene programado para el próximo 23 de agosto. Con imágenes de José Archila, reportó para Noticiete, Cindy Martínez.